Música Me parece muy interesante la reflexión que nos mandas, también es un llamado, un mensaje constante a que estemos en la construcción constante de ese sujeto político y yo sé que hay mucho que agradecer a Aorus como artista, pero también como gestor cultural porque en lo que hemos indagado, en lo que hemos podido observar esas mismas posiciones políticas, críticas, te han llevado a generar con muchos otros que también se piensa en lo artístico y lo cultural de la mano en generar un piso de condiciones para que otros puedan ser entonces, ¿cuánto tiempo llevamos en este asunto de la gestión? Me imagino que mucho rato, pero ¿qué ha posibilitado ese colchoncito para que jóvenes artistas emergentes puedan tener medios para poder ser? La ciudad que vivimos ahorita es el resultado del aporte de muchas personas a través del tiempo pasado, a través hablando de la línea del tiempo lo que construyó tu abuela, tu bisabuelo, nuestros antepasados, esos antepasados en la ciudad en diferentes actividades, eso es lo que hace que hoy seamos es el resultado de sus acciones, de su pensamiento, de sus sueños hechos realidad posibilita que hoy seamos esto, entonces sumarnos a lo mismo, ser conscientes de que nosotros podemos sumarnos a esa creación sin creernos el Adán o que bueno, yo ya lo hice, soy el precursor antes ya hubo alguien y somos el resultado gracias a otros que estuvieron antes yo soy el resultado escénicamente gracias a que hubo otras personas que se arriesgaron y yo también tuve el impulso desde ahí crear espacios de participación ciudadana es vital o participar de ellos, fortalecerlos también es importantísimo llámese un grupo juvenil, llámese un colectivo llámese una mesa de arte y cultura o un consejo de cultura todas esas instancias de participación deben ser fortalecidas porque es ahí donde se construye sujeto político donde se construye crítica desde el arte, pues si estamos hablando del ámbito del arte pero también venían a otras mesas de otros conocimientos y demás porque también es participación ciudadana y se logran entonces avances si no hay personas que les duela y quieran dejar de ser impunes porque ven el problema, ven la situación pero dicen, no, que otro lo haga entonces son impunes esas personas que llamamos tibias están o no están, pero no toman partido no, en algún momento de mi vida yo tomé partido y dije, no, tengo que estar ahí para poder generar reflexiones y ojalá esas reflexiones lleven a acciones que produzcan planes, proyectos y en el consejo de música que hice parte de él se hizo una reflexión muy fuerte sobre el bienestar del artista ¿qué tan importante es el artista en la cadena de producción? ¿es el productor o es el artista? ¿o quién es el huevo o la gallina? llegamos a un momento donde es más importante la producción que el mismo artista generar una reflexión frente a espacios de participación y no solamente de participación ciudadana sino artística como altavoz posibilitar una reflexión al pago de altavoz altavoz no pagaba fue gracias a una reflexión que yo hice que a altavoz se le pagara a los músicos y antes de dejar el consejo traté también de que otra vez se le pagara un poco más pero esas reflexiones generan desarrollo de esa manera yo me sumo al desarrollo con otras personas que también lo estaban haciendo pero no solamente ahí sino también generar como la convocatoria pública becas y demás también se hizo en un momento con un colectivo que estábamos trabajando para ello para que la ciudad tuviera acceso a esa posibilidad del recurso público a través de convocatorias y no a dedo, ve a dedo aunque también se vale el mérito yo por ejemplo en este momento digo yo insisto el concierto azul, el electro rock es un concierto vivaz, dinámico, bacano calidoso no es que no quiera participar de una convocatoria pública tengo derecho, no pero que rico que si algunas cosas si puedan ser a dedo cierto, bueno es que esto ya no necesita tanto estudio tanta convocatoria entonces no quiero contradecirme en su momento todo era a dedo logramos que hubiera convocatoria pública pero ahora también hay una reflexión diciendo pues es que esto no tiene que ser convocatoria pública los méritos, la trayectoria también valen si justamente eso o sea hay propuestas una cosa es generar el colchoncito para que artistas emergentes puedan lanzarse puedan ser y otra cosa es el reconocimiento a los grandes artistas que han construido una propuesta escénica que ya está supremamente superada en términos de calidad de producción de organización porque está todo ya uno lo que tú dijiste ahorita estás listo que tú